Es más lindo, se vive mejor. Se ha sumado mucha gente, ¿no? Me parece la institución. Bueno, lo que siempre ha demostrado Carlitos Maggio, la predisposición por trabajar por la institución. Y además, creo que hay un gran apoyo oficial, cosa que por ahí no se da, o sea, por distintas razones. Esto no es una crítica para nadie en especial, digo, pero vos tenés un apoyo oficial que, además de lo que trabajan los dirigentes, me parece que hace factible esto y promover el entusiasmo dentro del pueblo, de lo mismo como ahora. Vos llegás a la cancha de la higuera y, como lo decía Pablo, ves todo pintado, parece otra cancha. El piso, yo no lo había visto nunca, me quedé realmente muy contento. El otro día cuando vi un piso, que uno estaba acostumbrado a verlo pelado, por ahí de parejo, ahora no, se lo vi parejito. Sé que han trabajado, han echado muchísima tierra, me comentaban, y el césped estaba muy bueno. Sí, a pensar que era bastante complicado, íbamos de visitante, con toda la gente de ellos, pero bueno, al final, yo creo que abrimos el marcador rápido y pudimos después marcar el segundo gol, que fue lo que nos dio la tranquilidad para traer unos tres puntos. ¿Qué pasó el otro día? Digamos un poco por ahí la responsabilidad del debut, mucha gente local, la presión que se... y no pudieron convertir, varias opciones que tuvieron bastante claras, no las supieron convertir, y ayer de visitante marcaron tres goles. Y la verdad es que sí, por ahí el tema de la inauguración del provincial en nuestra cancha, el tema de la gente por ahí, jugó un poquito con la ansiedad de jugar el partido, con un poquito con los nervios, pero bueno, por lo menos no se perdió, empatamos, y lo que buscábamos ahora era conseguir los tres puntos de visitante, para quedar arriba en la tabla, y bueno, lo pudimos conseguir. ¿Cómo lo viven ustedes adentro este debut en el provincial, de un equipo de una localidad chiquita? Porque es la verdad, la Jiguera es un pueblo chico, pero que bueno, eso demuestra que cuando uno trabaja bien, no hace falta tener un club en una ciudad grande, ¿no? No, la verdad es que muy bien, la gente está trabajando con muchas ganas, se ve todo entusiasmado, están apoyando muy mucho al club, y bueno, después con respecto al grupo, es un grupo muy humilde, un grupo muy unido, ahí nos consideramos todos iguales, hasta el cuerpo técnico incluido, así que bueno, yo creo que eso después se refleja en la cancha, y podemos sacar los resultados que obtenemos. Emanuel, buenas noches. ¿Qué evaluación hacés de estas primeras presentaciones? ¿Está dentro de lo esperado el funcionamiento del equipo? ¿La ubicación en la tabla es más o esperaban menos? ¿Cómo lo ves? No, nosotros lo que buscábamos, primero era una buena inauguración en el torneo, o sea que el primer partido, queríamos demostrar que estábamos para poder jugar este provincial. Bueno, yo creo que quedó demostrado que estábamos, tuvimos buen juego, todo lo único, no pudimos concretar por ahí unos goles, que hubiera sido lo que nos daba la victoria, y bueno, ahora en el segundo partido, hicimos un planteo, para ir a buscar los tres puntos de visitante, y bueno, por suerte lo pudimos conseguir, así que, creo que estamos a la altura para este torneo. ¿Notaste diferencia entre los rivales? Más allá de que la condición también fue distinta, contra Rivadavia jugaron como local, y bueno, ayer se presentaban en Santa Eufemia. Sí, hubo diferencias, yo creo que Rivadavia fue un equipo más ordenado, más fuerte, tenía, creo que jugadores con un poco más de experiencia, y ayer, bueno, era un equipo con jugadores más chicos, creo que con menos experiencia. Hay un, perdóname, te interrumpo, hay un plantel bastante juvenil en Santa Eufemia, pero, se han ido algunos jugadores importantes, los que pelearon hasta las instancias finales de la Bécara del año pasado, pero, pero te digo, en esa cancha no es fácil ganar, es una cancha chica, bueno, aunque ustedes también están acostumbrados a una cancha chica, pero digo, es una cancha chica y difícil, es bravo allá en Santa Eufemia. Sí, la verdad que sí, una cancha muy difícil, realmente, la cancha estaba en muy malas condiciones, muy poseada, muchas partes con tierra, las áreas no se podían pisar bien, tenían muchos huecos, una cancha muy chiquita, con los saques medio largos, se llegaba hasta el otro arco, pero, bueno, nosotros, en la cancha nuestra, al ser también, de no tener muchas dimensiones muy grandes, también nos pudimos amoldar rápido a esa cancha. han encontrado ustedes, me parece a mí, que con algunos refuerzos, han mejorado en la línea de fondo, especialmente por el lateral izquierdo, donde no, yo lo había visto en algunos partidos, con algunas dificultades, en el medio, el ingreso de Mauro Ramírez, especialmente en el segundo tiempo, el otro día hizo un gran trabajo, es un jugador que tiene otra categoría, ¿no? y, y bueno, me parece que, con el buen trabajo tuyo, con los dos centrales, que realmente están haciendo una, una, una muralla, están constituyendo allí en esa defensa, y arriba con, de la mitad para arriba, mejor dicho, con una Abascal, que lo veo bastante más flaco, y eso significa mucho, no, no, porque en serio, es verdad, que Abascal está en forma, significa mucho para cualquier equipo, es un chico que maneja muy bien la pelota, que es inteligente, y después arriba, los dos flacos, el otro día no jugó Barroso, pero, este, Gribaudo, Bollanelli, es un jugador difícil, que juega, más por afuera, pero, creo que han conformado, un muy buen plantel, ¿no? Si, yo creo que, este año, se han sumado, los refuerzos justos, que por ahí, precisábamos un poquito, se incorporaron bien, se, cayeron muy bien en el grupo, se unieron rápidamente, y bueno, yo creo que, entre todos, hay buenos jugadores, con un poquito más de experiencia, otros, somos más chicos, que por ahí, no tenemos tanta experiencia, como otros, por ahí, hemos, nos hemos unido todos, estamos haciendo un buen grupo, y, con eso, vamos a llegar lejos. Haciendo un poquito, un análisis, de, de la zona nueve, más allá de, que recién mandó fechas, y son seis en total, y que, vale recordar, que clasifican, solo los primeros, y siete, de los nueve mejores segundos, Centro Social, empató con Rivadavia, en la primera fecha, y le ganó, a Esportivo Rural, Rivadavia le ganó el clásico, el jueves, a Colón, que había goleado a Rural, empieza, a tomar forma, como partido importante, el que se viene, el que van a afrontar, contra Colón, en Arroyo Cabral, porque puede ser, uno de los, rivales, para terminar, de definir el grupo, lo ven así, y lo piensan así, o todavía falta mucho, para el partido, no, ya, cuando terminamos, el partido del domingo, bueno, uno ya, empezaba a hablar, viste, con los compañeros, con el técnico, que bueno, por ahí, yo creo que vamos, a un partido clave, el domingo, yo creo que, obteniendo, un buen resultado, después, tenemos dos partidos, locales, que podemos, llegar a, a quedar clasificados, en esa instancia, pero bueno, siempre, vamos, paso a paso, el domingo, vamos a tratar de ir, a, vamos a plantear, el partido, para, traernos los tres puntos, de última, bueno, después, si se complica, el objetivo, es, aunque sea, traernos un punto, para, ya ir arriba. ¿Algo que te haya sorprendido, del equipo, en estas dos primeras fechas, para bien? No, la verdad que, bueno, en estas dos fechas, creo que, el primer partido, vi, un buen juego, se, aumentó el volumen, de juego, eh, yo creo que, complementa, está más complementado, la, la defensa, con el medio, el medio, con la delantera, y, bueno, se está, se está, se haitando, digamos, el equipo, y nos está dando, un buen funcionamiento, así que, lo que, veo que se mejoró mucho, el buen juego, y la solidez, en la defensa, también. Hay algo importante, me parece, en este centro, es un especial que vi el otro día, con Rivadavia, yo, al que había visto, el año pasado, en el torneo, mejor dicho, en el torneo local, ¿no? Me parece, que ahora juega, con más dinámica, tiene más velocidad, en la rotación de la pelota, pero con precisión, ¿no? Porque, por ahí, vos le podés dar, mucha velocidad, y terminás, llevándote por delante, el alambrado del fondo, ¿no? Ahora, eh, con un Alcostanzo, que, lo vi bastante, más aplomado, con Abascal, con Mauro Ramírez, me parece, que el equipo, ha encontrado dinámica, y, y buen manejo. Sí, la verdad, que en el primer torneo, bueno, era el equipo, recién ascendía, por ahí, de venir de la B a la A, bueno, por ahí jugó, un poquito en contra, que, no se jugaba tanto, a la pelota, no se, no, no, no se jugaba mucho, en el equipo, pero bueno, yo creo que este año, se trabajó muy mucho, en la pretemporada, para mejorar el ritmo de juego, la precisión, la dinámica, todo, así que, bueno, creo que está saliendo, y esperamos que sigamos así. Hablás de, de trabajar mucho, ¿a qué apunta Fabio, en la semana, cuando trabajan con, con el balón, haciendo fútbol, más específicamente? Y apunta mucho, a la precisión, a la dinámica, juego a dos toques, al movimiento del equipo, a los relevos, realmente, a todos, se está trabajando muy bien. Se vive, una efervescencia, muy especial, en las higueras, lo notamos, en la primera fecha, de hecho, más allá de la gente, el estadio, ha quedado muy coqueto, han realizado, muchos trabajos, para que, el estadio, esté, en óptimas condiciones, para jugar el provincial, eso motiva, aún más al jugador, o le da más presión? No, lo motiva, para mí, lo motiva, y también, le da presión, lo motiva, porque uno ve, que el club progresa, un torneo, superior, hace, crecer al club, y crecer, como institución, y bueno, y el jugador, también lo motiva, porque uno, llega el domingo, y ve la cancha, con buen piso, pintada, todo, entonces, uno lo motiva, a jugar, por abajo, lo motiva, para salir a la cancha, y ganar, es más lindo, se vive mejor. Se ha sumado, mucha gente, no me parece, en la institución, bueno, lo que siempre ha demostrado, Carlitos Maggio, la predisposición, por trabajar, por la institución, y además, creo que hay un gran apoyo, cosa que por ahí, no se da, o sea, por distintas razones, esto no es una crítica, para nadie en especial, digo, pero, cuando vos tenés, un apoyo oficial, que además, de lo que trabajan, los dirigentes, me parece, que hace factible esto, y la, promover el entusiasmo, dentro del pueblo, de lo mismo, ahora vos llegás a la cancha, y como lo decía Pablo, ves todo pintado, ves, parece otra cancha, el piso, yo no lo había visto nunca, me quedé, realmente muy, muy, muy contento, el otro día, cuando vi un piso, que uno estaba acostumbrado, a verlo pelado, por ahí, de parejo, ahora no, se lo ve parejito, sé que han trabajado, han echado muchísima tierra, me comentaban, y el césped, está, muy bueno. Sí, la verdad es que ahora, bueno, entró un grupo, que armó una comisión, y bueno, la verdad es que tienen, muy muchas ganas de trabajar, en todo momento, están arriba nuestro, viendo, qué nos hace falta, qué necesitamos, y, también con la cancha, uno va a los entrenamientos, y constantemente, le están haciendo cosas, para mejorarla, entonces, yo creo que eso también, motiva, a los jugadores, y a toda la gente, que vayan a la cancha, porque ahora, hay mucha más gente, que está apoyando, al equipo, está apoyando, a la institución, y bueno, y a los jugadores, también lo motiva, porque, es lindo, tener una cancha linda, y poder jugar, ahí. La última, al menos, de mi parte, y retornando a lo futbolístico, siempre se dice, que el arquero, tiene una vista privilegiada, desde lo táctico, del resto de sus compañeros, hemos hablado, de las virtudes, del centro social, que hoy posibilitan, estar en la punta, de la zona 9, junto a Rivadavia, de Arroyo Cabral, en qué aspectos, pensás que todavía, deben mejorar, un poco más, o mucho más, para seguir, en el lote de arriba, y por qué no, pensar con la clasificación. Y por ahí, lo que tenemos, que mejorar un poquito, es el tema, de corregir, las expulsiones, porque, por ahí, bueno, se habla mucho, pero, jugamos muy al límite, somos tan agarridos, que por ahí, jugamos muy al límite, y bueno, creo que, corrigiendo eso, hay un plantel, largo, un plantel lindo, para poder, llegar arriba, en este torneo, y bueno, creo que eso, es lo que hay que, corregir, como principalidad, después, bueno, seguir, mejorando el juego, seguir, firmando la defensa, consolidando la mitad, de la cancha, con los volantes, con los delanteros, y bueno, creo que con eso, vamos a dar pelé. Hablas del grupo, y bueno, de la forma en que trabajan, desde lo, digamos, desde lo humano, el jugador, de centro social, que es el caudillo, el que, el que los hace sentir bien, a los demás, dentro del vestuario, dentro de la cancha, ¿quién se caracteriza por eso? No, no hay un jugador, que sea, caudillo, en el equipo, como que todo, tiramos para el mismo lado, entre todo, jodemos, entre todo, buscamos hacer un chiste, de compañero, así, pero, jugador, caudillo, que voy a decir, ese marca, en el vestuario, al que lo sigan, al que lo sigan, no, no hay, no sobresalen, no, te preguntaba, porque no se nota, pero testa, no, 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 testa no, testa es muy jovencito, todavía, díselo, que ataje, él está para atajar, no, no, pero sí, puede ser, pero un arquero con personalidad, no, seguro, el que tiene personalidad, la tiene a cualquier edad, esto era, una chance nomás, para testa, yo creo que es un pibe, con una personalidad tremenda, que ha lo demostrado, el año pasado, tuvo un año brillante, y bueno, vos recién tenés, 22, ya lo cumpliste, no, cumplo 23, lo hacen complicado, son 89, cierto, de cualquier manera, creo que te has ido avanzando, aquel primer año en Atera, donde tuviste la posibilidad de atajar en el local, después te fuiste al centro social, hiciste el año, y pasó una campaña brillante, y bueno, y este año, más allá del gol que vos dijiste por ahí, que te habías confiado, creo que fue mucha virtud, de quien pateó, porque todos esperábamos, que tiraran el centro, y te la pusieron al primer paro, esas son las cosas, que por ahí tiene que aprender, un arquero con el cito, pero digo, ¿por qué no podría ser gol, que tenga la personalidad, como si paga? No, no, yo no, no me caracterizo, por ser el caudillo, el grupo, así, no, 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 no me interesa, yo, lo que pretendo, es llevarme bien, con todo el grupo, y bueno, de que todos tratemos, de estar todos contentos, y todos tiramos para adelante, que es lo principal, si todo el grupo, tira para adelante, yo creo que se logran, más objetivos, que si hay uno, dos caudillos, y el grupo está dividido, cuando hablo de caudillos, no hablo de aquel, que quiere hacerse guapo, y manejar todo, hablo de aquellos, que tienen esa personalidad, que los compañeros, por como son, lo siguen, lo escuchan, a eso me refería yo, si, hay, si, por jugadores, por ejemplo, Abascal, por ejemplo, es un tipo de muchos años, no sé si hablará, dentro del lugar, Zenda, Franco González, tiene una trayectoria, que jugó en la tercera, River, por ahí digo, esos jugadores, más experimentados, sin, querer sobresalir, tienen algo, que por ahí, los más jóvenes, dicen, che, miremoslo, como hace este, o les dice algo, y paran la oreja, no? si, por ahí, Zenda, el flaco Uribaudo, el Franco González, por ahí, ellos te, te dan algunas palabras, que por ahí te da, como para salirle un poquito, pero, pero caudillos, así que, sobresalen, así, no? no, ese es simplemente, por la forma de ser, como es Fabio, como técnico, además de ser un tipo, muy tranquilo, por lo menos, para dialogar con él, y encontrarse a tomar un café, no, es muy buen técnico, la verdad que, muy respetuoso, y bueno, siempre que, alguno tiene un problema, o está desconforme con algo, él viene, y te habla de frente, no tiene ningún problema con nadie, así que, bueno, yo creo que eso también, a él lo lleva, llevar bien el grupo, para adelante, por ahí, siempre, viste, que hay algún jugador, que se siente mal, o que está, desconforme, que por ahí, no le toca jugar, y bueno, él, él se pone al frente, y habla, y saca el grupo adelante, bueno, eso es lo importante, saber manejar un grupo, es joven, Fabio, que tiene un futuro bárbaro, ¿no? Ya lo había demostrado, en la universidad, trabajando, y bueno, hizo cosas muy importantes, que trabaja con un profe, que también es joven, como Mauricio Vega, que hasta hace poquito, estaba jugando al fútbol, y dejó de jugar, por una lesión, bastante delicada, sino podría estar jugando, tranquilamente, si, son dos pibes jóvenes, que creo que conocen mucho, el fútbol, y tienen, eso que hay que tener, para manejar el grupo, todo eso, Emanuel, bueno, realmente te agradezco, que hayas venido, me alegra mucho, en lo personal, por vos, y por toda la gente, de la Higuera, porque, no es fácil trabajar, en un pueblo chico, como dije recién, y esto lo reitero, y no es por querer, apuntar a que sea, algo contra la gente, de la Higuera, sino que creo, que tiene mucho más mérito, que donde hay tantas posibilidades, con mucho más gente, que pueda apoyar, allí es un grupo, reducido, pero que bueno, que se ha ido ampliando, a través del buen trabajo, que han hecho, y ojalá, que en este torneo provincial, que es una experiencia nueva, puedan conseguir, los objetivos, que se han planteado, felicitaciones, y a seguir trabajando, y en lo personal, a vos también, porque has tenido, has venido demostrando, que bueno, que el arco no te queda chico, todo lo contrario, bueno, muchísimas gracias, muy bien, la palabra de Manuel Testa, uno de los,